bueno señores antes de que empecemos con las noticias del día de hoy lo primero que le quiero pedir a los seguidores es que le den me gusta a este vídeo y que lo compartan en todas sus redes sociales porque el día de hoy se acaba de cometer un abuso hacia un anciano dominicano señores a manos de un nacional haitiano siguen los nacionales haitianos haciendo de las suyas en república dominicana y ese abuso se tiene que acabar así que le voy a pedir a los seguidores de corazón compartan estas noticias delen me gusta el vídeo para que así youtube lo recomiende y le aparezca a todo el mundo para que se haga justicia para que llegue a oídos del presidente y puedan tomar carta en el asunto escuchen y presten atención agricultor denuncia que fue golpeado por un haitiano en la frontera antes de que empecemos con todas las informaciones acerca de estas noticias pedirte que te suscribas al canal y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo un agricultor de la comunidad de pollo denunció haber sido golpeado por un haitiano la madrugada del pasado lunes en su residencia cerca de la frontera con haití a unos 10 kilómetros del municipio comendador de la provincia elias piña la víctima identificada como ramiro santos detalló que al momento de ser agredido se encontraba durmiendo en su casa y por el ruido de una ventana se despertó pero el agresor lo sorprendió con un golpe en la cara logrando escapar santos dice sentirse bien con dios porque me dejó vivo y se queja de que tras el violento suceso hasta el momento no hay detenidos hoy cepillando la ventana pero creyendo que ratón pero con los escuché como que la abrieron no es ratón me levanté y fui a la ventana para ser en la puerta del medio y fui a la ventana pero cuando llegó la ventana está abierta pero cuando la había abierta yo no me metí al cuarto otra vez mío me quedé parado ahí pero cuando estoy parado ahí el quien viene otra vez a la ventana me puse detrás de la puerta pero a lo que está detrás de la puerta me dio el golpe y se fue se le llevaron algo que me llevaron si se le llevaron no no me llevaron nada para mí es un haitiano porque yo lo reconocí diga lo que digan yo reconocí que quién era quién es que haitiano es tiene el nombre como el nombre no es el nombre que yo no le conozco el nombre pero en su caminar y en su manera yo reconocí que él usted lo había visto antes de ahí antes de anoche sí yo lo hubiera visto antes de anoche él vino por aquí el que él vivía él vive por aquí bueno y cómo usted se siente ahora mismo me siento bien con dios porque me dejó vivo bueno señores ahí ustedes pudieron escuchar las declaraciones del señor que fue agredido por el nacional haitiano cerca de la frontera y no le muestro a ustedes el vídeo donde ahí le están dando los primeros auxilios miren porque youtube yo sé que me va a bajar el vídeo me lo va a quitar el vídeo y hay un problema pero señores ese vídeo mire está fuerte porque él está totalmente bañado de la roja para no decirle ustedes saben porque ustedes saben que youtube es un poco complicado y después me tumba el vídeo pero estaba bañado señores de la roja usted veía como le bajaba por la cara así el pecho todo lleno señores y abierto la frente así que como ustedes ven que el otro tapando eso blanco en el vídeo se puede observar como tiene su abierto y eso ve ya ustedes saben tirándola así como si fuera agua tirando esa de la roja señores no mismo no lo hago muy explícito porque ustedes saben que después youtube lo baja pero ustedes me están entendiendo les quiero pedir al pueblo dominicano que por favor compartan las informaciones porque se tiene que hacer justicia y se tiene que acabar ese relajo vamos a tratar de que este vídeo llegue a oídos de ramón tolentino llegue a oído del presidente de la república llegue a oído del director de migración para que vaya ahí mismo donde pasó el el hecho y recojan a todos los nacionales haitianos y pongan al señor a decir cuál fue el que le dio el golpe señores porque es un abuso y los que estén ilegales que lo manden para su país eso es lo que tiene que hacer porque ese relajo se tiene que acabar porque ustedes saben muy bien que ya son demasiados los dominicanos que han perdido la vida que han sido heridos por nacionales haitianos indocumentados los cuales luego que cometen el hecho se van y no se le puede hacer justicia porque no tienen documento no hay forma de identificar los señores ellos agarran se van para su país y ahí pasó todo señores y nada nada más se queda la familia lamentando la pérdida de su ser querido y eso es algo que ya se tiene que acabar y basta ya señores basta ya de que la sangre del pueblo dominicano sea derramada por los nacionales haitianos así que por favor compartan estas informaciones para que se haga justicia y se acabe ese relajo así que ya ustedes saben compartan las informaciones y no se vayan porque ahora más adelante le vamos a dejar un debate donde están debatiendo diversos temas que han acontecido que en la república dominicana entre nacionales haitiano y dominicano así que ya ustedes saben lo escuchan y luego dejan su opinión ahí debajo en la caja de los comentarios porque recuerda que tu opinión también cuenta por rival de edad al timpave cuál es la idea que tú tienes cómo fue que llegó oigan señores no se recuerda vamos a volver al pasar un poquito haití cerró su frontera está nuestro orgulloso y dijo que iba a hacer el negocio con otros países incluyendo a áfrica de áfrica se importaron muchas carnes diferentes diferentes y diferentes cosas y de esa importación no fue que trajeron la enfermedad y esto entonces entonces todos los heitianos están hace mucho contaminados y no tengo un calladito ahora el permiso ahora ahora como se descubrió entonces para nosotros una ganancia para cuando se darme el peor de verdad que se va al más ya se mueve se van a un y nosotros sí tenemos la cola del antra porque porque nosotros un país avanzado tienen que morirse todo coño yo no tiene ya tiene día que está atacando solo tenía hasta o para sacarlo yo 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 por rival de una vez cuál es tu opinión mi opinión es mira acuérdate desde el juego te digo desde nacimos tenemos problemas no 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 escúchame por rival por rival por rival escúchame mira incluso es un privilegio nacer no digan que desde que nacemos tenemos problemas lo digo abran lingo en la única oportunidad que el ser humano tiene derecho de igualdad es al nacer entiende entonces hablemos a salta de mensa teoría háblame de lo que está pasando hoy ahora es que mi opinión es la república dominicana tiene que son que son los dominicanos tiene que cuidar su país que no tengo ningún problema con los haitianos en realidad no está en la capacidad para hacer guerra en ningún país un país que se meta con los haitianos ahora mismo dice que va a tirar a bomba que patria que va a destruir a Haití está metiendo con el mundo entero porque ese país no tiene una fuerza de armada los haitianos no pueden hacer guerra mira el único problema son los haitianos que están viviendo en la república dominicanos hay demasiado haitianos de verdad en realidad entonces los autoridades tienen que buscar una manera para 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 sacar la mayoría ya lo que son ilegales pero no dice que va a matar que va a pirar con alma de fuego a mí no me gusta eso tú sabes pero ellos ustedes saben porque lo haitiano está sufriendo tanto porque nosotros hacemos una cosa que no podríamos hacerlo porque nosotros son la primera raza negro que con independencia no todos ya lo que están haciendo escucha escucha por rival explicarle a la gente para que no entiendan que muchos que no entienden que lo que están haciendo lo que no debían de hacer lo que lo que lo que está haciendo la mayoría haitiano lo que debe hacer no hay ningún entre nosotros mismos nosotros mismos está peleando con nosotros mismos muchísimas cosas de maldad lo haitiano cuando entra un país ellos tienen un sangre de la libertad pero no no sabe cómo manejarlo por dentro de entrar en la república dominicana yo no puedo meter algún dominicano buscando problemas porque yo vengo a buscar la vida pues yo no tengo que tratar la manera para vivir para la conexión no termina por rival que eso fue un audio que salió ahí loco o una pregunta para bolívar breve una pregunta pregunta cuando la pregunta mira cuando él termine cuando él termine yo quiero decir bolívar después del descubrimiento de américa y que trajeron a los esclavos africanos y se erradicaron a él le quitaron esa tierra a los franceses todas las naciones del caribe han prosperado y hoy día tiene muchísimo logro que exhibir capitales provincia ciudad de puente dime tú crees que haití ya deben quitarle la oportunidad de que se desarrolle como pueblo y trae un hombre blanco a que le construya el país dime la verdad no es exactamente una buena pregunta de nosotros mí yo tenemos todo el mundo para construir ya está el tiempo es un país no permiten que un presidente sea blanco que lo mira en realidad ahora se va a contestar el mundo construyó su ciudad dime qué pasa con este y le traemos a un hombre blanco que se la construya porque ustedes ya no la va a construir la república dominicana porque ustedes defienden su país porque ustedes no quieren nadie venga a quitar su lugar ustedes tienen que pelear por su país pero 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 por rival por rival gracias gracias por decirnos eso pero te vamos a decir la diferencia de lo que te está diciendo duarte y de lo que hace república dominicana república dominicana reconoce que todo el personaje de descendencia dominicana que tenga que tenga la potestad y que tenga fuerza y que tenga liderado y que pueda contribuir al país nosotros no tenemos que sea que ver que sea negro que sea blanco que sea como sea más sin embargo fíjate que cuando te preguntan a ti que si ustedes permitirían que alguna persona de color que ustedes lo tienen gente de descendencia haitiana que son blanco pero ustedes no le permite fíjate que tú dices nosotros mismos tenemos y el propio el propio magistrado dijo para que por si acaso él cree que yo soy loco dijo de qué blanco que tú habla pero tú no puedes hablar así porque aquí en república dominicana en los tiempos que república dominicana como su independencia nunca ha visto un presidente negro si mucho bueno dime cinco presidente negro del blanco este es un loco no hable con este tipo y óigame mi hermano es que nosotros nosotros los negros negros que existen en república dominicana que hay dominicanos descendientes descendientes de ello a lo claro son todos son ingleses locos culo que están en samaná estaban en san pedro estaban en vigilia maría en villamella en villa altagracia en la luna en yo ya en esos sitios por ahí entonces déjame decirte mi hermano qué pasa nosotros no tenemos ideología de color a nosotros no importa cuál negro ha pirado a presidente negro y a peña gómez no lo dejaron pasar tú sabes por qué peña gómez fuese a ese se rellindó desde el artículo de la constitución que una persona pátrida abandonado y que nadie lo reclame por ende en la ciudad el estado tiene que darle la patria potestad y fue la que le dieron a peña gómez pero todos los políticos sabían que peña gómez haitiano el mismo lo dijo mi mamá mi mamá me abandonó y él fue y se encontró con su mamá animal y lo abandonó lo abandonó como que fue un animalito eran dos ellos dos hermanos abandonados un orillo un río no lo mismo que hicieron con el magistrado cuando el papá se fue que lo deportaron él quedó abandonado de río tú oye que él dice que él se siente como moise pero oye él se siente como moise pero le falta todavía liberar los clavos una pregunta muy fuerte una pregunta de ahí se no me en una haitiana en la república dominicana entonces esa es el nuevo puede ser el presidente un puente sancionado que dominicano es dominicano según la capacidad que él tenga entendiendo porque nosotros oye me es que hay muchos hijos de nacionales haitianos y de dominicanos que nada más se dedican a ciertas cosas por ejemplo magistrados como el magistrado que no pasa que no pasan de ahí mira mira usted usted está viendo usted está viendo que en realidad los dominicanos no son las cosas como feliz y los dominicanos de fundación también que algunas en pantiago pero en la capital pero en la primera que estaba envenenando y la estaban haciendo la vida imposible en el congreso ella renunció la frase del general cedra por favor desde que el que mantan tres va por ese y dímele que conteste por favor si ellos están decididos ya a que un hombre blanco venga y organice su país porque ellos ya todo el mundo hizo su país lo construyó ellos no han hecho nada con el pedazo de tierra que le quitan a los que ellos no lo aceptan porque está establecido en su constitución de allá que no pueden un blanco ser presidente pues nosotros no vamos a poder aceptarlo en nuestro país porque es que estamos invadidos y que se vayan para su país a construir el detalle que dejen de estar buscando países que ya están construidos se odian el hombre blanco y andan buscando trabajo en casa del hombre blanco que se olviden de eso entonces qué es lo que van a hacer oye oye duarte duarte discúlpame dite dite un macanazo sin que el tipo botara sangre se fue el magistrado andan buscando trabajo en casa de hombre blanco quieren vivir de del propio sudor del hombre blanco aún ellos también gastando su sudor y haciendo su esfuerzo para sobrevivir pero no quieren que sea ese hombre blanco aparte de ser patrón donde ellos están empleados que le gobierne que lo que pasa en la vida de los blancos no es verdad yo fui en otro país buscando la vida y entonces yo no quiero que el blanco se vaya en mi país a reconstruir mi país que lo que pasa haya un fallo mira el primer cosa que nosotros tenemos que entender es unirse nosotros mismos mira y no sé si a veces me gusta la historia de la blanca aguanta aguanta tiene que tiene el niño de tu república 6 y si ese niño ese niño no puede estar ahí mi hermano horrible de construir y de reconstruir ya ustedes se van a unir ya no se van a unir háblame de otras opciones que ya todo el mundo construyó ustedes no han hecho nada no hicieron más importante lo importante que él dice que él no quiere ver un hombre blanco gobernando en su país me entiende entonces uno uno tiene pero no el fernández con ti que es clarito su cabello dice que de negro leonel fernando el negro mi hermano por más que se vea exactamente entonces la cámara por favor y es el problema de ello es el problema de ello que yo no aceptan que no se declara o sea negro me entiende un alegro de por sí y entonces ellos quieren venir con que ellos son negro y que uno lo está maltratando por eso mira déjame decirte brother hay muchísimos de blanco que ha pasado como dice blanco michael materi era un milato y dura bien la mulata no 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 esos son la más lavado por el aire oye lo que te voy a decir mi querido amigo son ya quedan quedan polvoreado la piel no lo que son mulatos déjame decirte algo oye se lo blanquean por comiendo camarón y vaina sí pero más claro que el alfintrío no son ninguno emelin permiso mi querido amigo duarte tú le pregunta él le está preguntando que él te dice de cómo va para reconstruir y yo te digo a ti mi amigo que tiempo para reconstruir si ustedes lo único que han hecho si tú te fijas si tú te fijas cada vez que salen a la calle buscando una reivindicación social sea o sea por el problema de en cuanto a la educación por problema la salud por el problema la protección o por el problema de trabajo simplemente ustedes salen y destruyen toda la infraestructura que ya tienen construida es decir lo que dice duarte no hay tiempo